¿Cómo se potencia la colaboración entre las propias empresas que se unan en el proyecto junto con las instituciones? Y de esa manera establecer planes estratégicos bien pensados. No tanto una acción puntual concreta, una promoción determinada, sino un plan estratégico en el tiempo y a lo largo de los años. Ha habido un esfuerzo empresarial, inclusive en la época de crisis, que ha actualizado sus instalaciones y eso nos da un valor añadido. Lo que más funciona final es que el cliente quien lo visita se vaya muy satisfecho. Y es el intentar cautivarlo con ofrecerle una experiencia muy especial. Intentar basarlo en experiencias únicas. Yo creo que lo que se está empezando a llamar ahora economía colaborativa, en el sentido de que muchas pequeñas empresas y esa atomización que existe realmente en la provincia es muy positiva, porque al final nosotros vendemos en el extranjero, estamos vendiendo en Costa Blanca. No solamente venir para disfrutar del sol, la playa o el golf, sino también para venir como causa vamos a probar los arroces o la olla de Vlad o la olleta o la pericana o en fin, mil platos que hay de la provincia de Alicante y de producto autóctono. Quizás el gap es que no hemos hecho promoción de producto y hemos hecho promoción de destino hasta ahora. Y el cliente al final lo que está consumiendo es una experiencia de turismo activo, una experiencia gastronómica. En ocasiones hace un mix de cosas, pero la motivación principal por la que viene un sitio o un destino es un argumento concreto. Utilizar nuestros valores de éxito de la provincia, tenemos el turrón, tenemos los juguetes, tenemos el calzado. Eso unido también es una promoción más que yo creo que ayuda a que la gente también venga y nos reconozca. La apuesta de Costa Blanca por ofrecer experiencias más allá de cualquier consideración geográfica supone también una evolución de su presencia en los principales encuentros turísticos nacionales e internacionales. A su tradicional asistencia a ferias generalistas se suma ahora un especial esfuerzo en acudir a ferias de producto. Entornos especializados donde los valores diferenciales de la Costa Blanca puedan brillar delante de un público específico que busque justo lo que queremos ofrecer. A lo largo de 2015, Costa Blanca estará presente en más de 60 ferias, roadshows, workshops y fan trips a lo largo del mundo, presentando su nuevo planteamiento de comunicación. Una campaña centrada en experiencias concretas que animan al visitante a vivirlas en primera persona. Una oferta capaz de ofrecer sensaciones durante todo el año a todo tipo de personas. ¡Gracias! ¡Gracias!